Otras dos, mira, mira, mira todas las que van, para que vean, eh Otra, y otras, otra, mira Otra, mira, otra, otra, mira, mira este Ahí lo tienes, ahí lo tienes, ahí lo tienes Mira eso, mira eso Mira, mira lo más, pero que rayos, ¿no? Muchos cruces, ¿no? Sí, hay muchas cruces ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a una aventura más Bueno amigos, hoy estamos en un lugar, un lugar muy increíble Lleno de historia amigos Y pues miren, andamos sudando Que sea chorros, miren Estas sudadas No son de gratis La verdad están Tremendas Y pues aparte que no me traje mi gorra amigos, se me olvidó mi gorra Bueno, vamos a comenzar hoy amigos Aquí en este bonito lugar, un magnífico lugar Vamos a checar A ver qué onda, a ver qué podemos encontrar hoy en este gran día Ya que pues la verdad Traemos muy buena compañía amigos Ahorita se lo voy a mostrar para que lo chequen Y pues imagínense Con este calorcito Y luego pues ya están tiempos de fríos Pues la verdad nos queda puro pelo, ¿verdad? Saludos a los compañeros Acá del compañero Alexis Alex One Así es que Nos vamos a ver Bueno mis amigos, miren Aquí estamos con el compañerazo Alexis Hola, muy buenos Muy buenas tardes Bienvenidos a este nuevo lugar Donde mi compañero José de Detección Alpa Nos invitó Y no me puedo quejar, miren Qué hermoso lugar Sí, la verdad está excelente Alexis Y imagínate Imagínate los señales que tienen aquí Haciendo todas estas lajas Aquí andamos amigos En una minería de laja Y como puedes ver Alexis Ahí están las lajitas Mira, las lajas esas Son las que van sacando a las personas Las personas que trabajan aquí Está demasiado alto Sí, está carajo Así es que Bueno amigos, vamos a comenzar Alexis, comenzamos Vale Get ready ¡Suscríbete al canal! Aquí se dice que trabajaban algunas personas de sus trabajadores y en sus casitas Ellos se venían a trabajar por un tiempo y después se marchaban a su territorio Bueno amigos, hoy vamos a andar aquí en estos bonitos lugares a ver que podemos encontrar el día de hoy Ya que pues traemos nuestras varillas y aparte de las varillas amigos traemos los detectores que es lo mejor Es lo mejor los detectores amigos, con los detectores y las varillas es lo mejor que podemos traer para la detección de metales Y bueno, espero que les guste este maraviso video amigos, ya saben no olviden suscribirse, regalarme su gran like Y no olviden pasar al canal de mi compañero Alex Guano Aquí amigos, este, pasó así, al extremo, nomás caí No le grabamos amigos porque estaba muy feo y luego se me caía y se iban a volver de mi Y pues bueno, vamos a comenzar amigos, vamos a ir ahorita a las propiedades Donde se dice que estaban las casitas donde la persona nos dijo a ver que podemos encontrar Ahí ahorita fue atrás de cámaras está nuestro compañero amigo Alexis De hoy en adelante anda con nosotros amigos y esperemos que pasen, lo apoyen Y pues miren, que gusto me daría que ustedes fueran a su canal y le dijeran Alexis, venimos de parte de Detección Alfa Que se vieran unos mil, que se vayan unos tres mil, cuatro mil Estaría genial, hay que apoyarlo amigos, ahí les encargo su canal Gracias, gracias Pues ahí tenemos al compañero de Exis Ya también practicando la resistencia amigos Alexis, acabamos de encontrar una pieza ahí Fue una moneda actual amigos, de 50 centavos Ahí la trae el compañero, ¿me la muestras por favor Alexis? Vamos a ver Miren, la primera monedita y fue una monedita actual amigos Ahí tienen, bien sucia, miren, sigamos Bueno amigos, pues aquí seguimos Aquí seguimos amigos y las varillas nos están trayendo a este lugarcito Y así, vamos a agarrar el detector de metales amigos Y el carachito Aquí, ahorita andábamos amigos Y ahí nos había dado una marca, pero ya vieron que salió una de esta Una puesta A ver amigos, vamos a ver ¿Qué podemos sacar aquí? Una moneda Mira, mira, mira Miren amigos, una moneda Una moneda Y ese es de 10 pesos 10 pesos de Miguel Hidalgo amigos Miren, 10 pesitos Chequenlo Qué chulada Bueno, vamos a seguirle amigos A ver qué más podemos encontrar Bueno amigos, aquí seguimos Aquí seguimos dándole Aquí, aquí las varillas amigos Nos trajeron hasta aquí a este lugar Y así, más o menos amigos Vamos a ver Vamos a ver amigos A ver qué Podemos encontrar por aquí Vamos a darle Con el detector de metales Vamos a ver A ver Alex, inscríbal Es una marca amigos Es una marca genial Aquí De 20 22 Vamos a ver Vamos a ver Qué podíamos encontrar ahí amigos Vamos a ver Vamos a ver amigos Qué podemos encontrar Dale sin miedo No, para que no salga moneda Volando la moneda Ojalá y fuera moneda Y no sea un aluminio Porque ahí mueres aluminio ¿Ya viste? Sí Bueno amigos Vamos a ver Qué podemos encontrar ahí A ver Vamos a ver Qué podemos encontrar Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ahí lo tienes Mira eso Miren eso Miren eso Miren eso Una cruz Una cruz Una cruz Miren amigos Mira esto Mira esto Una crucecita amigos Una cruz No frieguen Está genial Está genial Miren Alexis Miren amigos Qué chulada Nomás que los zancunos Están trayendo En joda amigos Pero miren Qué bonita cruz Qué bonita cruz Acabamos de encontrar Amigos Hijo de su madre Alexis Bueno Vamos a seguirle Alexis Qué chulada Bueno amigos Aquí seguimos Aquí seguimos En las varillitas Que se han traído Este es un lugar Y así Más o menos Vamos a ver Qué podríamos encontrar Amigos Así Miren amigos Para que vean Vamos a ver Lo que se ve Ya salió Amigos Dejalo agarro yo Vamos a ver Una moneda Una moneda Miren 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 eso Acaba de salir Una moneda Miren Miren esto Es una moneda De mil pesos De Sor Juana Amigos Una moneda De mil pesos Sor Juana Qué chulada Ahí tienen Vamos a seguirle Compañeros Bueno amigos Pues aquí seguimos Mi compañero Alexis No pudo detectar Muy bien La pieza Lo que estaba aquí Con el detector Amigos El detector Le daba Un qué A Alexis Un 8 Un 8 Un 8 Y le tuvimos Que excavar Más o menos Como unos 20 25 centímetros Y al parecer Amigos Acá creo Pinpointer Al parecer Miren esto Ya salió la pieza Mira Mira Una monedita Una monedita Amigos Miren Y estas Y estas Son normales Que den La marcación Baja Amigos Porque miren 15 14 Es una marca De 15 14 Amigos Entonces Más enterrada Pues obvio Que te va a dar Menos Menos potente Bueno amigos Sigamos Y más con estas piedras Encima Y más con estas piedras Encima Sigamos compañeros Bueno amigos Pues aquí seguimos Que seguimos Con las varillitas De resistencia Vamos a checar Miren amigos Hay una sorpresa Aquí miren Aquí encontramos Una Una cosecita Y aquí No están Otra marca Amigos No están Otra marca Miren eso Miren Acérquense Un poquito Aquí En este lugar Fue donde Encontramos Una cosecita Amigos Que la traía El compañero Lexis Y aquí Nos dio Otra marca Con las varillitas Miren Chequen esto Vamos a pasar El detector De metales Del X-800 A ver Que Podemos Encontrar Por aquí No hay Ninguna marca A ver Vamos a ver Vamos a ver Este tono amigos Está muy Muy bueno Acérquense un poquito Vamos a ver Que podemos Encontrar Aquí Vamos a chichical Ya salió ¿No? Sí Exactamente Al parecer Ya salió La pieza Vamos a ver Vamos a ver Amigos Mira Mira nomás Mira eso Pero que rayos ¿No? Mucha cruz ¿No? Sí Hay muchas cruces Mira Que bonita Mira Mira que bonita ¿No será la pieza De arriba? No Mira No Este es un cristo Mira Este es un cristo Mira Mira amigos Un cristo Un cristo Amigos Miren Chequen eso Que bonitas cruces Acabamos de encontrar Por acá Mira Hijo de su madre Parece que es platita Parece que es plata Amigos Pero nomás De estos zancón No nos dejan en paz Miren Que bonita pieza Chequenla Es una muy bonita pieza Un cristo Muy bonito A ver Lo tienen aquí En detección alfa Y acá también En Con el compañero Alexis Ahí está Compañeros Miren Que bonita pieza Vamos a encontrar Así que bueno Vamos a seguirle amigos Que chulada Miren Que sorpresas Que sorpresas Nos regala Redestecia Amigos La mar de tierra Así que Sigamos amigos Sigamos Que chulada Bueno mis amigos Aquí estamos Otra vez Hasta aquí Nos han perdido Las varillas Y así Tenemos una marcación Vamos a pasar El detector De metales Ay dolor Tenemos una marca Amigos Vamos a cortar Este Esta ramita Vamos a ver Vamos a ver Que podría servir Aquí Vamos a ver Vamos a pasar El ping pongter Amigos Una moneda Mira Miren amigos Aquí está saliendo Una moneda De ahí está saliendo Una moneda Miren Miren esto Y al parecer Es un Benito Juárez De 10 centavos Amigos Un Benito Juárez De 10 centavos Ahí tienen Que chulada Esta es del año 1967 1967 Amigos Una moneda De 10 centavos De El El ping pongado Del lado Amigos No se crean De Benito Juárez Amigos Sigamos Bueno mis amigos Aquí seguimos todavía Disculpen si digo Cada rato Aquí seguimos Pero Aquí estamos presentes Y bueno Las varillitas Amigos Aquí estamos Acabamos de encontrar Una moneda De ahí Y las varillitas Aquí rápidamente Nos están mandando Para acá Para este lado Ahí así Vamos a pasar El detector De metales Aquí tenemos Una marca Muy buena Amigos Muy elevada Vamos a ver Que pudiéramos Incomprueve Aquí Déjenme quitar Esta rama Esta La chica y es una moneda de 20 centavos 20 centavos la pirámide amigos chequen ahí está una pirámide salió de ahí vamos a tapar el hoyo y de acá había salido la anterior moneda ahí está vamos a seguirle amigos continuemos bueno no le vamos a poner pausa vamos a poner pausa vamos a ver a dónde nos lleva las varillas amigos le damos la lexis la moneda para que la guarde y vamos a ver a dónde nos llevan las varillas lo que es la nariz no nos llevan las varillas ¡Gracias! 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 Como mi compañera todavía está comenzando con su nuevo canal amigos Ve los dos, las dos cámaras Es muy difícil Para cuando gusten, si alguien quiere ser camarero O algo, ya saben eh Los invitamos Y bueno pues también pues para que Les damos con unos chescos Para que también se Se basen Y se meten a la aventura amigos Que la aventura La verdad es lo mejor En la pura piedra En la pura piedra amigos Vamos a quitar esta rama de aquí Vamos a poner nuestras varillitas Y vemos si no hayan animalitos Oye, parece como que Si estuviera puesto el drena ¿Crees? Parece Acá alcanzó a pegar En la pata Vamos a ver El detector de natales amigos Ahí tenemos la marca Hay una guía amigos Hay mucha piedra Hay mucha piedra Una piedra grande En la parte Bueno, por orillita no? En la pura orillita Mira, por orillita Te vas a hacer A ver Que es una piedra Que es una piedra Que es una piedra Mira... Es una buena joda amigos Mira... Mira, mira... Mira esto... Mira esto... Mira esto... monedas, mira, 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 estoy cansado de un golpe, mira esto, aquí está otra, mira, aquí está otra, hay que meterle, un cometer, uy, mira, dos, otra, mira, otra, mira, otra, otra, ahí tienes, aquí está otra, mira, mira, otra, 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 otras dos, mira, mira, mira todas las que van, para que vean, otra, y otra, otra, mira, otra, mira, otra, otra, mira, mira esto, para que vean que la resistencia no es mentira, sí, es muy, es muy real, la verdad, es muy buena, porque te ayuda bastante, amigos, vamos a guardar el aparato, y sin comerciales, amigos, sin cortarle, para que vean ustedes lo que es la resistencia, y el que no crea, que venga y nos visite, o lo visitamos, así se da la cuenta como es la resistencia, de grandes, amigos, de grande, no se den más, no se den marcas, no se den marcas, amigos, vaya que sí fueron bastantes monedas, eh, sí, mira, todas esas están ahí, fíjense nomás, fueron algo de monedas, y desde un principio dije, lo vuelvo a repetir, esas están puestas al dreve, sí, fíjate las piedras, ¿cómo estaban? van tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece monedas, amigos, trece moneditas, aquí tienen, miren, se ven pasos, pero creo que son de caballos, aquí tienen trece moneditas, amigos, ahí está, que chulada, que chulada, eso, bueno, amigos, vamos a seguirle, a ver qué más podemos encontrar antes de que oscurezca, porque ya está empezando a oscurecer, y pues la verdad nos queda algo de camino, Alexi no sabe que nos queda algo de camino para volver a nuestro coche, entonces pues vamos a seguirle, continuemos, amigos, bueno, amigos, aquí estamos, vamos a ver las varillas de la anestesia, nos trajeron este punto, que sí, con el detector de metales, ahí tenemos una marca, vamos a ver, vamos a checarla, vamos a checarla, amigos, ¿qué es esto? un anillo, un anillo, un anillo, un anillo, un anillo, un anillo, amigos, sí, es un anillo, mira, que guay, Alexis, wow, mira, que chulada, bien costrudo el carajo de tanta tierra, tiene un rato que no se baña, bueno, amigos, aquí tienen, esta bonita pieza, un anillito, ya andamos un poco agotados, pero vamos a seguirle, un poquito más, a ver qué más podemos encontrar, sigamos, bueno, amigos, pues aquí seguimos, miren, obtenemos una maquita aquí, fue donde encontramos el anillito, y las varillas se vinieron rápidamente, después de tapar el hoyo, se vinieron para acá, y nos están dando marca aquí así, y el detector de metales, no, se está arreglando una buena marca, vamos a ver, qué pudiéramos encontrar, la verdad es que ya andamos agotados, amigos, pero vamos a ver, qué podemos encontrar, a ver, vamos a pasarle, miren el detector otra vez, ya salió, exactamente, ya salió amigos, vamos a checarle, ahora vamos a ponerlo ahí, y nos acercamos, mira, mira, mira papá, mira papá, mira, monedita, mira, platita, platita amigos, miren, una monedita de plátano, miren, miren, miren cómo se quita, miren lo negro, lo negro cómo se quita amigos, miren, miren, miren eso, miren amigos, esta moneda al parecer es de un realito, un real amigos, parece como un realito amigos, así es que, bueno, aquí tienen una moneda de plata amigos, monedita de plata, qué bonita, miren, ahí tienen, chulada, sigamos amigos, bueno mis amigos, pues ya a finales todo este gran video, nos fue bastante bien, espero que les haya gustado, ya saben, no olviden suscribirse, regalarme su granísimo modo like, nos vemos hasta el siguiente video, chau chau, 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 ¡Gracias!